¡Suscríbete! ¡Y tú me estás mamado, culero! ¡Acábalo, secara! ¡Acábalo! ¡Acábalo, acábalo! ¡Échale! ¡Y miedo lechito, papi! ¡Sí, sí, sí! ¡Chillones! ¡Si es la máscara, no se vale! ¡Chillones! ¡Fuera, fíjense! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ti no te hizo, pues! ¡A ti! ¡Mira! ¡Mira! ¡Le gusto! ¡Le gusto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Échale! 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 ¡Váme! ¡Sí está lo fuerte! ¡Échale! ¡Échale! ¡Viene drogado! ¡Échale! ¡Échale! él se hace las 25 lagartijas para que aprendas un poquito este ca ni ha de entrenar el wey la playera gracias cabrón no le va a doler quítame cabrón pinche estorbo ahí va el vuelo puto el que se quite se quitaba ya fueron putos México 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 ¡Felicó! 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 ¡Urasteca! ¡Defiéndete! ¡Ya se chingó! ¡Felicó! ¡Así que llegue a la calle! Así es señores Arena San Francisco en Coacalco Más que lucha libre, gritos de los acarredos Llevamos un minuto de gritos Y cero de lucha Luchale cabrón, ya después te grito Chinga tu madre culero No me importa, no tengo Estoy evitando a su caballero No me persiguió la transmisión Disfrútenla, compartan Y pónganle pausa tantito Porque ahorita es puro grito y nada de lucha Ya llevamos dos minutos Sin lucha y puro grito de acarredo Ahí va una maroma Ahí va, ahí va Tres Cuatro cosas que han hecho Cinco Seis Se acabó Seis cosas es lo que aguantan estos luchadores Señores El que sigue, el que sigue Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Ya hay nadie que se quita la madre Caramelo, caramelo Dura, dura, duro Duro, dura, duro Duro, dura, duro Pártela de su madre, azteca Con todo Juleos, juleos, juleos 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 Y ahí viene el primero, el último, azteca Y el último viene el primer, azteca Azteca 1 y azteca B ¡Otra! 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 ¡Cuéntame! 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 Ahí va el vuelo El va el vuelo El va el vuelo ¡Duro, duro! Por metiche Por metiche, pinche chacerto ¡A huevo! ¡Rudos! 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 ¡Ríndelo! ¡Ríndelo! ¡No! ¡Rudos! 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 ¡Suscríbete al canal!